Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, en este momento se atienden reportes de 5 incendios activos en la entidad, URES, Agua Prieta, Baviácora, Yecora y en Rosario de Tesopaco, dio a conocer el director técnico de la Unidad Estatal de Protección Civil, UEPC, en Sonora, Ricardo Vázquez Aguayo. En el audio, añadió que autoridades municipales, estatales y federales se encuentran trabajando en conjunto para controlar estos incendios. Están trabajando las brigadas rurales y las brigadas oficiales, gente de CONAFOR, Comisión Nacional Forestal, metimos gente de Sedena, Secretaría de la Defensa Nacional, nos está ayudando gente de Sedena, dijo. Llamado a la población sin embargo, dado que los incendios forestales representan un problema grave en todo el país, Vázquez Aguayo dijo que las fuerzas federales sólo pueden apoyar durante un par de días para después trasladarse a otros puntos en los que requieren la ayuda. La conciencia de los sonorenses es fundamental para evitar en la medida de los posible este tipo de situaciones como por ejemplo no tirar colillas de cigarro encendidas y cuidar más el medio ambiente respecto a basura, contaminación y todo lo que implique abonar al calentamiento global. EXP, Red, Dow, Jun, 2018 Calificar la nota, cero rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721